Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos empezando nuestro programa de todas las semanas en Ecomedios, con Javier Martínez en la operación técnica, con Gonza Benítez Cruz en la producción, conmigo, soy Guillermo Mazuca, Macu Mazuca, haciendo producción y también conducción de este espacio tan lindo de dos horas que vamos a tener aquí entre las 13 y las 15, así que hoy vamos a hablar con, vamos a empezar hablando de política con Claudio Jacqueline, que es un capo del periodismo político, escribe y trabaja desde hace años en el diario La Nación. Después vamos a hablar con Jorge Asp. Jorge Asp es un señor que hace 32 años entrena todos los días, después te voy a contar porque es presidente de una asociación de fisicoculturistas, no te pierdas la entrevista con Jorge porque nos va a poder hablar de lo que es la constancia, aparte de los beneficios de pasar por el gimnasio. Luego, más tarde, Nito Artasa. ¿Volvió Nito? Nito el capo cómico que un poco abandonó todo el escenario en su carrera y, como todos conocemos, se dedicó a la política. Ahora está volviendo, le vamos a preguntar con qué fuerza, para postularse como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar con Nito sobre esto y sobre su vida. Después voy a hablar con un amigo mío que es uno de los pocos amigos que uno quisiera tener más cerca porque para verlo y para conversar vive en Nueva York. Se llama, lo conocen muchos porque es periodista, se llama Ronen Swark. Ronen trabajó conmigo en televisión y hace un trabajo magnífico viviendo en Nueva York. Aparte está en un momento de su vida, hubo como una salida del clóset. Hay un montón de aspectos interesantes para hablar con Ronen que no solo sale para medios de Argentina, sino que sale para medios de otros países. Así que vamos a hablar con Ronen cómo es su vida en aquella ciudad tan fantástica, que es la ciudad de Nueva York. Para después terminar con, si van a Mendoza o si tienen planeado ir a Mendoza, no se pierdan comer en algún lugar en donde está Lucas Bustos, que es un chef, un cocinero que tiene paso por distintos lugares del mundo y que ancló en Mendoza, de donde es. Creo que es mendocino Lucas. Así que ahí está en Trapiche, está en otro restaurante que ahora fundó él, que se llama Sagrado Restaurante o Sagrada Comida. Así que vamos a hablar con todos ellos. El otro día me preguntaba una persona, Macu, ¿qué tipo de programa haces? Y les dije, hacemos entrevistas, charlamos con la gente, comentamos noticias, pero básicamente conversamos con la gente. Y lo que sí en general tenemos son distintas voces de periodistas que nos hablan sobre este duro momento de la Argentina que es el momento político y económico. A propósito, me pregunto si ya está Claudio Jacqueline en línea. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una alegría poder conversar con vos y por supuesto siempre el agradecimiento porque estás muy ocupado y tenés mucha actividad ahí en el diario, en La Nación y aparte, bueno, también en La Señal y bueno, con lo que está Argentina en cuanto a la política y la economía me imagino con mucho trabajo. No pasa nada, ¿no? O pasa algo. No pasa nada. Y con Racing también. Tenemos ahí el tema, ¿no? Qué tema, qué tema, ¿no? Esto de perder partidos por tres o cuatro goles ya me tiene muy mal. Es un issue, totalmente. Estamos como contra la inflación, de goleada en goleada. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, una cosa impresionante. Bueno, a ver, yo lo primero que te quiero preguntar, Claudio, aprovechando tu mirada, es un poco así por arriba, qué es lo que se ve hoy de la política. Si fuera una mirada superficial, como si le tuvieras que contar a alguien que realmente no está en el tema. Bueno, yo te diría, la política hoy, a ver, yo empezaría por tres puntos básicos. La primera, crisis de liderazgo profundo, ausencia de candidatos definidos o claramente establecidos y competitivos, salvo precisamente el candidato antisistema, Javier Milay. Y, en tercer punto, inmersos en una imprevisión tan alta en la que ya no tenemos ni certezas de fechas electorales. De hecho, acaban de suspenderse dos elecciones provinciales y la elección de la provincia más grande de la Argentina, que es Buenos Aires, todavía no está definida. Por eso lo que yo advierto es que lo que tenemos en la Argentina es un escenario único desde 1983 hasta acá. ¿Y qué significa ese escenario único? El escenario único significa que las dos variables principales que determinan una competencia electoral hoy son absolutamente imprevisibles. Desde el 83 para acá, o la variable política, o la variable económica daba certidumbre. Alguna de las dos era, o un candidato que prácticamente era el candidato que se imponía, o dos candidatos con altas chances de ganar, pero más o menos establecidos, y una, o, en caso contrario, una certidumbre económica, porque había un proceso de comienzo de recuperación que daba alguna idea de a dónde se iba. En esta elección estamos viendo que, a medida que pasa el tiempo, esas variables no dan más certidumbre, sino que dan más incertidumbre, y las dos están absolutamente descontroladas en términos de ordenamiento. Por lo tanto, lo que veo es el escenario más incierto que yo recuerde desde el 83 para acá. Qué curioso. Empezaste diciendo, que me parece que está buenísimo para que lo conversemos, es un escenario sin líderes. ¿Por qué se da este escenario, justamente, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir vos? No hay, como en otras oportunidades, en otros años, del 83 en adelante, líderes que estén luchando por llegar a la presidencia, ¿no?, de los dos partidos. Bueno, primero creo que entiendo que lo que hay es, estamos ante el ocaso de un ciclo, un ciclo político que tiene algunos ordenadores que nacieron con la democracia, en el 83 con la recuperación de la democracia, que tuvieron una revisión con la hiperinflación y la llegada de Menem al poder, y que se reestructuraron y nos ordenaron desde 2003 para acá, después de la crisis de 2001. Ese ciclo que tuvo su comienzo en el 2002, 2003, y que se consolida con, primero, la hegemonía kirchnerista, y luego esa hegemonía kirchnerista disputada por el macrismo, construyendo un bipartidismo, un bicoalicionismo que eran los ordenadores, hoy están en crisis. Y están en crisis porque, por primera vez, además, venimos de tres gobiernos consecutivos fracasados, fracasados en términos de que la población está peor al término de cada uno de esos gobiernos que al comienzo, y a eso agrego que, como eso está en crisis, como esos ciclos muestran dos potentes coaliciones que tienen fracasos encima y que deben dar más explicaciones de su pasado que ser escuchadas por su oferta de futuro, y su oferta de futuro para peor es altamente incierta, porque nadie sabe si en el oficialismo va a ir un candidato pro norteamericano como Sergio Massa, o va a ir un candidato pro populismo como Axel Kicillof o Cristina Kirchner, y en la coalición de Cambiemos, si va a ir una candidata como Patricia Bullrich, entiende hacia un liberalismo más radical y más profundo y más cercana a las propuestas de Milley, o si va a ir un candidato más de centro como Horacio Rodríguez Larreta, y en el medio, la demostración de que esto es la crisis de un sistema de ordenamiento político, aparece Javier Milley, cuyo punto más relevante de atractivo es el cuestionamiento con propuestas casi de aniquilación de ese viejo orden o de ese orden que todavía tenemos. Y esto es lo que me parece que refiere que impide que haya esos líderes que ordenen y a su vez que esos espacios estén desordenados. Ahora voy a volver a tu segunda frase cuando empezaste la primera respuesta, que fue el líder antisistema, perdón, Milley, el político antisistema, que bueno, recién tocaste el tema Milley, pero quiero hacer ahí una salvedad porque no lo nombraste a Scioli, que vendría a ser un poco el candidato que se quiere meter, que Alberto lo quiere empujar también. ¿Qué posibilidades le ves a esa posible candidatura? Bueno, en primer lugar, lo que veo es una enorme voluntad de Daniel Scioli y una capacidad de resiliencia que ya la ha demostrado hasta desde la acción física y en lo deportivo, una voluntad extrema, una capacidad para navegar por el medio de aguas muy turbulentas, pero hoy no aparece con un apoyo que le dé el sustento y además la pregunta que queda con Daniel Scioli es ¿qué representa Daniel Scioli hoy, ocho años después de haber perdido la elección a la que fue llevado por Cristina Kirchner? Y esta es una incógnita que hoy nadie está en condiciones de develar porque hoy es una candidatura de altísimo conocimiento, de altísimo conocimiento personal, pero de poca proyección de votos por ahora. Entonces queda como una enorme incógnita qué capacidad tiene. Y por otro lado, el apoyo de Alberto Fernández al que vos te referías, yo te diría, es un apoyo más de algunos sectores albertistas, como por ejemplo Santiago Cafiero y Victoria Tolosa, que explícito de Alberto Fernández que al mismo tiempo juega e instala la idea de Agustín Rossi. Claro, exacto. Sí, sí, lo incentivó incluso a Agustín Rossi, ¿no? Exactamente. Para que se presente. Y los dos, por otro lado, sobre todo Sergio, Daniel Scioli y Agustín Rossi, ambos reclaman, las paso, que uno de los candidatos, que los precandidatos que está instalado como tal, aunque él diga que no, pero trabaja para eso, como es Sergio Massa, que acaba de decir pasos no, y coincide con un posicionamiento que tiene Cristina Kirchner y la Cámpora de pasos no. Claro, y bueno, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Es decir, Massa no quiere las paso y quiere ser ungido como el único candidato de ese frente, ¿no? Sí, es una decisión táctica, bastante clara e inteligente, yo diría en algún punto, en el sentido de que el horizonte de Massa es altísimamente incierto, más en la medida que se vaya prolongando la crisis económica y la incapacidad de la respuesta. Por eso mismo lo que hace Massa hoy es, denme un cheque en blanco, porque yo necesito poder para ordenar esto, y para poder ordenar esto necesito que ustedes digan que están todos conmigo. Ahora, los demás le dicen, en la medida que vos no nos des certidumbre, este es el dilema del prisionero, ¿no? En la medida que vos no nos des certidumbre, nosotros no tenemos que dar todo el apoyo, porque si nos encadenamos a tu suerte, puede ser que nos arrastres al fondo del pozo porque tengas una catástrofe económica que nadie está descartando hoy. Claro. El otro día dijo, no toleramos un quilombo más, o sea, la Argentina no tolera un quilombo más, con lo cual los está apretando de distintas maneras, ¿no? Exactamente. Él ejerce ese poder que tiene desde su debilidad, su debilidad es la fortaleza, porque su debilidad es la debilidad extrema de todos, porque su fracaso es la debilidad de todos, como hizo Malena, su esposa, Malena Galmarini, al decir, Sergio se va el último día del gobierno, porque el día que se vaya Sergio es el último día del gobierno. Esto expresa de manera brutal lo que por lo bajo se venía diciendo y la construcción de un relato para que esto opere como un atemorizante de que esto está dependiendo hoy solo y exclusivamente de Sergio Massa. Interesante. Se me viene a la cabeza, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el otro día miraba una película en donde el tipo estaba hasta las manos, había robado un banco, tenía su dinero en el auto, y lo habían mandado vía telefónica a un amigo que ya no estaba porque se habían peleado en ese momento y lo había matado y le habían secuestrado a su familia. Entonces habla con otro tipo y le dice, este señor le dice, pero bueno, de esta debilidad vos tenés lo único que a nosotros nos interesa, le dice otro maleante, no el que tenía su familia, dice vos tenés el dinero, entonces las condiciones las tenés que poner vos. Me hiciste recordar esa situación que después se desencadena y está buenísima la película. Después, bueno, logra salir, zafar de esa situación. ¿Cómo se llama la peli? Ah, se llama Wesley o algo así. Ahora, después si no, te la mando por mensaje privado, porque es muy interesante, muy interesante. Y se me vino a la cabeza eso, el tipo cómo le transforma la cabeza desde la desesperación a tener el poder. Claro, yo tengo lo que ellos quieren. Exactamente. Un poco lo que acabas de contar vos, ¿no? Exactamente. Esto es lo que está ocurriendo hoy con Sergio Massa. Después te la paso por línea, por mensaje de WhatsApp. Bueno, llegamos a Miley, que es el único candidato. Claudio, vos hablaste ahí de un político antisistema. Mirá, el otro día miraba, yo lo sigo a Javier en su Instagram, en redes, y bueno, en un momento entró en un vivo, el vivo tuvo 10.000 personas a los 5 minutos. 10.000 personas. Claro, era que estaba sorteando su... haciendo el sorteo de su... Claro, de su sueldo en el Congreso. Pero digo, esa personalidad esta semana le pegaron duro, pero sigue avanzando, ¿no? O sea, ¿cómo ves ese fenómeno de Miley? Detalle que es muy elocuente, primero, dos cosas. Hasta acá, los resultados electorales, de quienes él apostó, digo, no los que él no apostó y adhieren a él, los que él apostó, no les fue bien. ¿Esto qué implica? ¿Que a él le va a ir mal, o que reduce las chances de Miley? De ninguna manera. Lo que sí explica es que Miley es un fenómeno personal, en primer lugar, que en segundo lugar es un fenómeno que lo que reúne es el enojo con la política y la diligencia política de una ciudadanía que está angustiada, hastiada, pasándola mal, y en tercer lugar que ese voto es un voto menos ideológico que un voto punitivo, es decir, un voto que tiene por destino castigar a alguien. Porque si no, si hubiera una ola como la que él hoy parece estar reflejando en la mayoría de las encuestas, esa ola representaría, si esa ola representara un ideario político o ideológico, debería verificarse en quienes él apoya y se referencian con él. En casos, sobre todo, como el de Martín Menem, que es un apellido de mucho arraigo en La Rioja, y un test muy interesante hubiera sido el de Ricardo Busi en Tucumán, que, bueno, están postergadas esas elecciones, pero es la que vamos a ver como un test donde si esto se termina de verificar. Todo parece indicar que el fenómeno de Miley es un fenómeno personal, que a la gente no le importa si tiene equipo o no tiene equipo, que a sus adherentes, seguidores y votantes no les importa cuál es la viabilidad de las propuestas que él enarbola, por ejemplo, dolarización, que no es lo que se preguntan, que no es lo que se preguntan cuál sería su equipo de gobierno, que no es lo que se preguntan siquiera quién es, ya la designó, pero quién era su candidata a vicepresidenta, tampoco es un elemento que aporte a los efectos de sumar o restar, por lo tanto, lo que estamos viendo es que ese fenómeno es un fenómeno que tiene mucho que ver y que se alimenta y retroalimenta de la incapacidad de dar respuesta de quienes están en el gobierno, de la incapacidad de ofrecer una propuesta atractiva y de futuro desde lo que la principal oposición hasta ahora, y que al mismo tiempo las peleas en ambos espacios potencian el enojo, el malestar, la sensación de que la política está en otra cosa que no es lo que a mí me pasa y esto es todo ese alimento para Milley, uno termina pidiendo en Milley que empieza a depositarse expectativas, lo que la Clau llamaba el significante vacío, es decir, ese recipiente donde mucha gente pone cosas que muchas veces hasta son antagónicas, problemáticas que son antagónicas, la transversalidad de sus adherentes hoy nos está mostrando eso, que no hay unanimidad ni homogeneidad en la demanda y en la adhesión, sino que hay enorme heterogeneidad ahí adentro y que lo buscan en función de, bueno, este tipo ¿en qué sí coincido? y que ahí es donde también vuelvo a la Clau a un pensador que está en la Santipo que es lo que se llama cadenas de equivalencia, ¿dónde encuentro yo cosas que sí me unan? Bueno, en esa cadena de cosas que me unen lo que me une es el enojo, la bronca, las ganas de castigar a esta política que me hace mal y que me arruinó los últimos 12 o 15 años de mi vida. Y ahí están metidos mucho los jóvenes, ¿no? Con ese pensamiento de que no, digamos, de que no ven nada que les agrade. Bueno, es que ese pensamiento punk que él hasta estéticamente lo representa bien del no future, ¿no? El no futuro, la idea de que yo ya lo que veo es que mi futuro, mis padres no tuvieron un futuro y yo no lo tengo. Entonces, en este no futuro, bueno, castigo, tengo esta cosa de punishing, ¿no? De golpear, de maltratar y entonces como esto es lo que me queda, si no puedo arreglarlo, terminemos no de romper. Claro. Claro, a los mayores aparte no nos queda para cuando nos ponemos a hablar con nuestros hijos, yo tengo hijos más grandes, pero, es decir, me pueden decir, papá, los que eligieron ustedes fracasaron, con lo cual, exactamente, ahora viene, ahora viene este, ¿no? O sea, puede que venga, puede que venga este. Esta semana, muchas voces también de la intelectualidad, bueno, Jorge Fernández Díaz sacó un artículo muy crítico de Milley, Pola, Oxxo y Arac, ¿cómo se llama? Pola y Arac, Pola y Arac. Pola que al ser estuvo en televisión, que yo mucho no la conocía, pero es muy interesante, pero también le pegó, pero le pegó muchísimo, y bueno, yo creo que lo que también ahí hay, demuestran, esas voces críticas de gente muy destacada, es que también es algo que se ven venir, pero que pareciera como es imparable, ¿no? Pareciera que es imparable, pareciera que esto, no encuentran contraponerle una oferta de futuro, un orden donde canalizar demandas y expectativas, y quien está en la destrucción de ese orden que está establecido es el que hoy reúne esa expectativa, insisto, sin ni siquiera indagar o ser mellado por las demostraciones o las evidencias de que es muy complejo llevar a cabo las propuestas que él realiza, pero esto no está sometido a verificación, está sometido al entusiasmo. Justo el otro día hablé con un constitucionalista, dice Macú, Diego Armesto, no sé si lo conocés, es muy interesante. Sí, claro. Y bueno, y Diego decía, decía Macú, mirá, a ver, no sé, es difícil llevarlas a cabo a estas, porque tiene que pasar por el Congreso, hay varias cosas que además no son rápidas de poder realizar, así que también está esa situación. Te quiero preguntar sobre ese murmullo que llega a veces vinculado a Emilei, Macri y Bullrich. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué posibilidades hay? Porque incluso dicen que por lo bajo Macri también apoya a Emilei. Lo que hay es que muy claramente una identificación en algunos puntos y en otros hay ahora, esta idea que es sobre la que trabaja Emilei de que llegado el momento, más allá de cualquier otro apoyo espurio que pueda haber, que llegado el momento contarían con el apoyo de legisladores que hoy están votando a Patricia Bullrich, que hoy adherirían y irían en la boleta de Patricia Bullrich, o que habría técnicos de esos espacios, que es también otra cosa sobre la que están hablando, de la que se habla y de la que están hablando, que es real, eso es un escenario concreto. Ahora, ¿esto te alcanza para darle gobernabilidad y viabilidad en términos, entre otros, legislativos? Bueno, yo diría, lo que pasa es que en estas cosas no es todo de suma acumulativa, sino de suma cero. Los que pueda sumar a Emilei van a ser los que se sumen, los que le resten a un espacio en el que se van a sumar los que están en contra, es decir, sectores que hoy están en las antípodas de Emilei, dentro de Juntos por el Cambio, van a ir a votar con los que están aún más lejos todavía de Emilei, por lo tanto, no es que esto es un acumulativo viable. Ahora, ¿es cierto que hay conversaciones? ¿Es cierto que tienen coincidencias? Sí es cierto, sí es real, sí hay diálogo. Ahora, posibilidades ciertas de que Emilei vaya eventualmente a una fórmula, para ir a los extremos, a una fórmula con Patricia Bullrich o que Patricia Bullrich termine bajando su candidatura para apoyar a Emilei, no lo veo de ninguna manera y no veo que eso sea viable al menos que ocurran cosas que entran en el terreno del imprevisible. Claro. Y en cuanto, te hago dos últimas preguntas, Claudio, en cuanto a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué estás viendo con respecto a las pasos de Juntos por el Cambio? Un avaso que va a ser muy compleja en la que yo lo que entiendo es que los dos candidatos que hoy tiene el PRO va a quedar uno solo, primero, porque además es el compromiso de la Juntos Rodríguez de la Reta de que haya un solo candidato, hay un intento muy potente. Perdón, ahí te referís a Quirós y a... Me refiero a Quirós y a Jorge Macri. Ahora, hay un intento muy potente de que haya una candidatura de unidad que sea María Eugenia Vidal de baja probabilidad, pero sobre la que están trabajando claramente. Y del otro lado lo tenés a un candidato como Martín Lustó que es altamente competitivo. Perdón, Claudio, o sea, si María Eugenia Vidal podría ser la candidata única y se abren Macri y... ¿Quirós dijiste? Sí, eso es lo que están intentando... Sí, exactamente, eso es lo que están intentando algunos sectores del PRO de construir esa alternativa, en eso coinciden Horacio Rodríguez de la Reta y buena parte del entorno de María Eugenia Vidal porque creen que es mejor candidata o argumentan que es mejor candidata que Jorge Macri para enfrentar a Martín Lustó. Y del otro lado está Martín Lustó que es un candidato que para los sectores más puros del PRO genera mucha reacción en contra pero que al mismo tiempo y ya lo vimos en la segunda vuelta cuando él pierde con Horacio Rodríguez de la Reta es un candidato al que muchos sectores vinculados con el peronismo con cierta progresía porteña estarían dispuestos a votar por lo tanto ponen en riesgo que la ciudad permanezca en manos del PRO que es lo que pretende Mauricio Manos. Claro, correcto. Y lo último, bueno, el tema de la semana, la reacción del kirchnerismo con el tema de la suspensión de las elecciones, la decisión de la Corte Suprema, etc. ¿Cómo ves toda esta situación? Bueno, el propio Guioja dijo que el Uñac no debería haberse, no podía presentarse, entonces ya empezaron a salir algunas voces, aunque también por supuesto tiene ahí una interna, ¿no? Guioja con Uñac. Bueno, lo que vemos es es que hay casi una opinión bastante mayoritaria de que tanto Manzur como Uñac estaban más que flojos de papeles, inclusive dentro del kirchnerismo y lo explicitó Graciana Peña Forla, abogada de Cristina Kirchner. Este es el primer punto. El segundo punto de que se discute, bueno, básicamente lo que se está discutiendo es el sentido de la oportunidad, si fue oportuno o no oportuno. Ahora, frente a eso, lo que yo creo que acaba de ocurrir en términos políticos, para no entrar en la discusión judía, que es más compleja, pero que creo que hay bastantes argumentos para sostener que era razonable que interviniera la Corte, como dice Roberto Gargarela, que es constitucionalista. Más allá de la discusión jurídica en la que yo, habiendo pasado por la Facultad de Derecho y sin haberla terminado, tengo el plurito suficiente para no opinar, por lo tanto, me voy a referir a la cuestión política y creo que en la política está pasando lo peor que pueda pasar, que es el gobierno en figura de su presidente dando una, haciendo una cadena nacional para cuestionar un fallo del máximo tribunal, lo cual pone en un sentido de indefensión y de inseguridad a todos los ciudadanos y la portavoz emitiendo un comunicado con el membrete del cargo en el que dice estamos al lado de Iñak y Mansur y en tercer lugar la convocatoria a realizar una marcha en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia es decir lo que estamos ante una situación de extrema debilidad institucional que el gobierno y el oficialismo utilizan claramente para tratar de primero disimular los problemas graves que existen entre otros mañana va a ser la difusión del nuevo índice de inflación que va a ser muy malo disimular las diferencias internas porque esto le permite de alguna manera emblocar todo el peronismo detrás de este reclamo y seguir postergando que es lo que están demandando todos muchas de las definiciones electorales y políticas que tienen que dar exacto Claudio te agradezco la atención te mando un abrazo fuerte y te agradezco muchísimo esta conversación a vos te agradezco mucho y mandame lo de la película que me encantó si te voy a mandar lo de la película apenas la tenga gracias buenísimo un abrazo adiós adiós Claudio Jacqueline del diario La Nación aquí con nosotros necesitas más concentración y memoria empezá con Vagó Más activamente un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje Vagó Más más vos agradezco a la gente de Sushi Club que me está auspiciando también aquí en mi programa a Dessa a todas las empresas que están a Vagó por supuesto a todas las empresas que están aquí con nosotros tenemos comerciales y enseguida volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Mejoramos la vida Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria punto com punto ar En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2.000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre Vivamos Vicente López OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa bueno aquí estamos seguimos en nuestro en nuestro programa ahora voy a hablar con alguien que tiene mucho por enseñarnos después de agradecer a Claudio Jacqueline a quien le debo el dato de la película así que voy a en un ratito se la voy a pasar creo que se llama Wellman la película es muy interesante es muy interesante y pasa esa película pasa casi el 80% de la película él manejando y hablando y no recuerdo tampoco el nombre del actor así que en un ratito Wellman se llama en un ratito la vamos a vamos a tener ese dato voy a hablar con Jorge Asp no sé si Jorge ya está en línea sí ya está Jorge en línea bueno vamos a saludarlo y decir decirles a todos ustedes quién es Jorge Asp es presidente de la Federación Argentina de Físico Culturismo es director de la Academia IFBB ahora nos dirá que es la Academia IFBB que da cursos en todo el mundo de fitness Jorge ¿cómo andás? soy Macu Macu ¿cómo estás? ¿qué decís? bien un placer hablar con vos bien todo bien bueno ahí cuando me mencionabas te cuento que ahora soy el vicepresidente de la Federación Argentina de Físico Culturismo tuvimos justo hace unos poquitos días ah yo te dije hace unos días vamos al mismo gimnasio ¿quién es el nuevo presidente? se llama Oscar Villarreal de la provincia de Buenos Aires bueno con Macu somos compañeros de gimnasio ¿no? por eso justamente nos conocemos bien pero bueno este fin de semana tuvimos elecciones yo ya había tenido un periodo de cuatro años y ahora me quedé de vicepresidente y después bueno como bien decías tengo a mi cargo la academia y FBB y FBB son las siglas de la Federación Internacional de Fisiculturismo y Fitness y la academia se trata del mundo del fitness es una de las academias con más actividad de toda habla hispana con lo que respecta a todo lo que es la puesta en forma y bueno en realidad es la capacitación para que tengamos más y más profesores que que den el ejemplo en este mundo de vida saludable como te contaba el otro día en el gimnasio yo quiero hablar un poquito de tu constancia de tus enseñanzas de vos de Aldo nuestro amigo en común que también es fisicoculturista y ha sido uno de los primeros en la Argentina por lo menos desde que se tenga memoria de esto de esta actividad de los de los profesores personales pero te quiero te quiero hacer esta pregunta ¿cuál es la actividad que desarrollan desde la que desarrollas desde la presidencia ahora la vicepresidencia de la Federación Argentina de Fisicoculturismo ¿qué hacen? ¿qué representan? es como cualquier es como cualquier otro deporte viste que tenés fútbol la AFA Chiquitapia bueno justamente ¿qué es lo que hace Chiquitapia en el fútbol de AFA? dirige gestiona las actividades de los clubes de las diferentes ligas las actividades internacionales en fin eso es lo mismo que hacemos con el fisicoculturismo tenemos un calendario extenso de más de 50 eventos en todo el año en diferentes provincias tenemos a su vez asociaciones provinciales las 24 provincias bueno 23 más capital federal tienen su asociación provincial que depende de la nacional la nacional también está incluida dentro de la confederación sudamericana de la cual soy miembro los 10 países de Sudamérica y tenemos también nuestra digamos confederación sudamericana con su campeonato sudamericano y sus diferentes campeonatos internacionales a nivel regional después también está la mundial que nuclea las diferentes regiones entre ellas Sudamérica me interesa mucho esto de de los concursos no de como como dijiste recién de los cuando se compiten de las competencias en el sentido de como vos como atleta vos como fisicoculturista también que lo sos como se cuida ¿no? o sea yendo todos los días a Ocampo como estoy yendo ahora últimamente al gimnasio me doy cuenta que todos los chicos que van los fisicoculturistas van todos los días tienen toda una rutina hay alimentación hay un cuidado hablanos hablanos de eso y también hablanos de qué tipo de competencias se dan en la Argentina con respecto y cómo se da eso si es como el box por peso y esas cosas claro bueno primero te explico un poco lo que es el deporte brevemente nosotros tenemos diferentes modalidades tenemos modalidades femeninas modalidades masculinas dentro de las modalidades masculinas nace la número uno o el pilar de todo esto que es el famoso fisiculturismo para que todos sepan de qué estamos hablando lo que es o era bueno Arnold Schwarzenegger a partir de ahí aparecen diferentes modalidades en masculinas algunas que tienen como una malla esas que usamos para ir a la playa y en mujeres como la aceptación del deporte fue diferente porque obviamente el músculo el músculo es masculino y el músculo en la mujer puede crear cierta confusión se hicieron muchas modalidades para que la mujer tenga desde una modalidad que se llama bikini bikini es un físico de playa tal cual ¿cómo sería un físico de playa? una chica con buena cola piernas firmes buena postura panza chata eso ¿no? bueno y hasta categorías más musculosas desde ese lugar tenemos lo que es nuestro deporte quien gana gana el que está mejor que interesante a la mujer la adaptaron como para que no pierda el feminismo digamos el toque de mujer totalmente totalmente por ejemplo mi esposa es una de estas bikinis una de las chicas que vos por ejemplo conoces en el gym tiene un poquito más de músculo y se dedica a otra categoría un poco más elevada con respecto a ese tema pero como es diferentes todas las personas tienen un lugar para poder incorporarse a este ámbito deportivo ¿cómo se hace para tener ese tipo de cuerpos? bueno hay un cuidado excesivo es como el otro día lo hablábamos nosotros y vos me decías que bien venís todos los días yo te digo normal porque en realidad es como si vos estás preparándote para ser abogado y si estudias todos los días te va a ir mejor que si estudias dos veces por semana en mi deporte es lo mismo si entrenas dos veces por semana y te cuidas con las comidas dos veces por semana y los otros cinco no obviamente tu cuerpo va a ser o lucir diferente y tu salud que va acompañada va a ser diferente si lo haces cinco, seis o siete veces a la semana va a ir todo mejor como todo en la vida claro y cuáles son las competencias que hay a nivel argentino o nacional internacional y cómo están cómo estamos así como dijiste recién del fútbol uno sabe bueno somos campeones del mundo pero digamos los argentinos qué grado o qué nivel de competencia tienen a nivel en la Argentina y a nivel internacional y bueno mira a nivel nacional tenemos diferentes eventos algunos regionales que son justamente provinciales como te dije hay una estructura en cada provincia luego tenemos los nacionales que en este momento tenemos cuatro nacionales que nuclearían a todas las provincias y luego tenemos los famosos internacionales como por ejemplo el campeonato sudamericano que este año se hace en Lima, Perú hay otros también de hecho en Argentina tenemos dos internacionales uno pasó este fin de semana que fue el campeonato Mercosur en Mendoza y el otro se llama Mister Universo que se va a hacer en Buenos Aires en el mes de noviembre que ese me tiene a mí de anfitrión ah mirá bueno vamos a ir vamos a ir a verlo ¿dónde se va a hacer? ya se sabe se va a hacer acá en Capital Federal estamos barajando lugares el Marriott es por ahora nuestro lugar señalado estamos viendo si cerramos el Marriott ¿cuál es el hotel Marriott? para que me el Panamericano el que está en el obelisco el Panamericano el que está en el obelisco ahora se llama ah el Panamericano sí 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 es el Marriott ahora tenés razón el Marriott lo compró es de Panamericano el Marriott compró Panamericano sí totalmente exactamente bueno y justamente cómo está ubicado Argentina bueno a ver Brasil como en el fútbol Brasil nos lleva delantera amén de nuestro campeonato mundial en fútbol pero bueno Brasil siempre nos ha llevado un poco de delantera Argentina viene ahí segundo en lo que sería Sudamérica obviamente la economía no nos ayuda claro vos sabés que la base de nuestra alimentación es la proteína y el pollo la carne los huevos son más caros que comer arroz y fideos así que ese es un problema amén de justamente el entrenamiento de los entrenadores también comprarse alguna proteína en polvo esos suplementos que también a veces acompañan también por ejemplo las atletas mujeres tienen mucho gasto en la malla que utilizan en fin es un deporte relativamente caro y entonces eso también nos dificulta a nivel sudamericano y mundial para poder competir todavía mejor si dijiste bien es caro porque ustedes tienen que comer tienen varias comidas por día el otro día me decía justamente tu amigo Aldo que tenía que comer que la forma de comer digamos proteínas etcétera es la forma es la forma que uno va acompañando el entrenamiento ¿no? Sí mira Macu en realidad más allá de hablar de puntual de mi deporte es como debería ser todo el mundo vos sabés que yo lo hemos hablado en el gimnasio yo me manejo de una forma académica porque es mi trabajo y en realidad deberíamos mirar cuando un bebé nace el bebé toma pecho a cada rato cuando ese bebé pasa a ser un niño el niño se tiene que alimentar desayuno media mañana seguramente le das algo al almuerzo a la tarde a la cena cuando ese niño pasa a ser adolescente tratas como padre de que por lo menos coma las cuatro comidas principales que desayune y que meriende porque el almuerzo y la cena por lo general está contigo pero cuando uno es adulto ya toma posesión de sus hábitos alimenticios y come cuando puede ¿por qué? porque entre el trabajo las ocupaciones come cuando podés y encima a ti borrás todo la noche que uno come tranquilo y obviamente mal porque se alimenta demasiado en una sola comida ese es el día si yo te digo te vas a tomar un helado en medio de tu jornada laboral no lo haces te tomas un helado tranquilo con amigos o solo en un lugar relajado relajado de la cabeza bueno y eso está mal ¿cómo debería alimentarse una persona como te hablaba de ese niño que desayuna tiene una comida en el medio entre el almuerzo y el desayuno o sea una media mañana y entre el almuerzo y la cena depende que largo se lo haga una o dos veces debería comer picar algo entonces desde ese lugar tenés una alimentación normal ¿ok? lo que pasa es que obviamente el culturista como quiere hacer las cosas bien para poder tener salud y estética hace eso que parece tan extraño pero en realidad eso es lo normal lo anormal es alimentarse una dos o tres veces por día y mal claro cuando hablas de competencia ¿se dan competencias por peso? ¿por edad? ¿cuál es digamos la la regla? es así vos tenés una modalidad la modalidad por ejemplo es bikini que era como el físico de playa o tenés una modalidad de que es culturismo femenino masculino que es los más musculosos eso es modalidad aparte de eso tenés como tenés la categoría que la categoría puede ser por edad puede ser junior que es hasta 23 años senior que es de 23 a 40 y master que es más de 40 tenés 50 60 70 y después de eso tenés aparte la división una persona de 70 kilos no puede competir contra una de 100 entonces estás protegido a partir de dividirlo en diferentes divisiones perfecto ahora te quiero hablar de vos y de tu constancia esa que vos decís que debe ser así de llevar creo que me dijiste el otro día 32 años ininterrumpidos de entrenamiento por ahí con alguna pausa pero todos los años entrenando y muchos de ellos junto a Aldo Jiménez también que es nuestro amigo y el dueño de Ocampo uno de los dueños de Ocampo del gimnasio en realidad te corrijo algo de lo que hablamos en realidad en los 32 años entrenando 32 años yo entrenando yo 30 años entrenando con Aldo con alguna pausa ahí estaba la pausa no la pausa en entrenamiento porque yo te digo esto vos has tenido alguna pausa lavándote los dientes nunca siempre seguimos bueno para nosotros entrenar es como bañarse o lavarse los dientes no significa nada especial es parte de lo que tenés que hacer en el día de hecho la actividad física y no solamente la musculación obviamente la musculación es lo que yo elijo pero podés salir a hacer una caminata podés hacer pilates podés hacer spinning podés hacer la actividad que quieras mientras sea en forma regular o semi regular es salud y deporte y obviamente estética yo elijo esta actividad muscular porque fue lo que basé mi vida y hoy por hoy mis emprendimientos están dentro también del mundo de la musculación claro claro y que como es una rutina tuya porque a ver muchas veces cuando vamos los que vamos de vez en cuando no tenemos ganas y ustedes el otro día yo les preguntaba y me decía Aldo y muchas veces tampoco tenemos ganas entonces este como manejas el desinterés el querer quedarte esa cosa importante que es enseñar a tener una constancia a la gente bueno está perfecto es muy linda esa pregunta muy inteligente en sí porque obviamente es un gran problema lo que estás presentando y en realidad a ver cuando yo era atleta que lo fui hasta los 40 años más o menos ahora tengo casi 50 voy a cumplir 50 este año mi motivación era la competición mi motivación era muy clara porque tenía objetivos que cumplir si no quedaba cola en el evento ¿no? tú me entiendes pero hoy por hoy que mis motivaciones son simplemente mantenerme en forma tener salud ser una persona longeva porque el deporte en sí no solamente te da calidad de vida sino tiene cantidad de vida obviamente el sedentarismo es lo que arruina a las personas amén de la malnutrición porque malnutrición en sí tiene casi el 99% de la población realmente es muy difícil nutrirse bien porque hay que estar 24 horas conectada conectado con tu cuerpo para elegir el alimento que quieras elegir en este caso el entrenamiento es una hora y listo 24 horas porque te puedes levantar a las 3 de la mañana y ir a comer un chocolate en no sé en un 24 horas ¿no? obviamente desde ese lugar tenés que tener un control es más complejo el control nutricional que el control de entrenamiento pero con respecto a la motivación bueno hoy por eso justamente también entreno con Aldo con Aldo tenemos esa compañía de que me llama si no puede o yo lo llamo si puedo horarios en fin hay días que tenemos más o menos no ganas sino tiempo y hacemos más o menos en realidad como no nos persigue ningún objetivo más que el seguir entonces no tenemos problema en hacer un día más o un día menos el tema es no dejar pero no dejar como idea en sí porque podés entrenar a ver no significa Macu que tenés que entrenar 6 veces por semana podés entrenar 3 veces por semana el tema es que si te planteas 3 cumplir las 3 pero es como yo te lo repito y te lo digo de vuelta la misma forma es como cualquier cosa en la vida entrenar 3 veces por semana para mí aparte yo siempre lo consideré capaz ahora ya pasé a otra etapa de eso pero yo lo consideré como si fuera un trabajo entonces ¿quién falta al trabajo? por lo menos la gente de bien la gente que quiere progresar en la vida nos falta entonces siempre yo lo tomé desde ese lugar ¿cuántos días ustedes se ponen para hacer y cómo organizan el grupo de músculos y esas cosas? mira a ver es muy sencillo yo tengo yo tengo capaz a veces viajes a veces tengo ocupaciones en el día y a veces no coincidimos Aldo trabaja de entrenador personal dentro del gimnasio entonces más o menos siempre está ahí a veces no puede algún determinado horario pero bueno hay semanas que entrenamos 6 veces y hay semanas que entrenamos 2 si yo viajo Aldo sigue entrenando menos pero sigue entrenando y en mi caso bueno esa semana entreno 2 veces porque estoy de viaje con alguna esposa pero ¿sabes cuál es que es lo más importante? que la idea es siempre seguir por eso en mi cabeza no me preocupa una semana entrenado 2 veces porque yo sé que esto es permanente y que mi salud y mi estética y todo lo que involucra la actividad física está puesta en un semi primer plano ¿no hacen aeróbico ustedes? por ejemplo ¿vos no haces aeróbico? sí ¿cómo dividimos los grupos musculares? los grupos musculares los dividimos si hacemos uno o dos bueno en fin depende el día viste que son varios tenés 5 grupos musculares para el torso explico a todo el mundo la espalda el pectoral los hombros bíceps tríceps y 3 para las piernas la parte de delante el cuádricep la parte de atrás que se llama isquiotibial y la pantorrilla entonces de esos 8 con algunos asteriscos más porque hay más cosas los dividimos de un par por día la semana que voy dos veces al gimnasio hago menos no entrenaré todos los grupos musculares y la semana que voy entera entreno todo pero en sí la idea es siempre sí si no tengo viaje sigo de largo si tengo viaje freno y aeróbico sí aeróbico es el otro 50% de la actividad yo tengo eso lo hago por fuera del gym salgo a caminar a las mañanas con mi mujer temprano así que bueno pasa por ese lado el aeróbico y si no en un momento de mi vida cuando era atleta lo hacía en una bicicleta estática que tenía pero siempre fuera del gym en mi casa cualquier cosa es buena para el aeróbico caminar trotar bicicleta escalador lo que sea cualquier macu acelera pulsaciones saltar en el lugar también es aeróbico así que en realidad bueno saltar claro ese entrenamiento lo hacen los boxeadores es muy bueno exactamente la gente a veces se piensa que tiene salida a correr desesperado para quemar grasa y no funciona de esa manera es elevar las pulsaciones a un determinado nivel y punto te hago la última la última pregunta que es un poco una reflexión porque hace poquito hablábamos de la cómo los músculos también te protegen de las caídas vos acabas de decir que vas a cumplir 50 te diría que pareces que tenés 40 y nuestro querido Aldo tiene 67 y parece que tuviera 60 o 57 58 y vos me dijiste me contaste ustedes me contaron que se había tropezado se había caído y que se había protegido con el tema de los músculos eso es importante y más aún teniendo en cuenta que después de los 40 años suponete que una persona no tenga mucha actividad no sea un adicto a ir al gimnasio tiene que hacer actividad y sobre todo pesa ¿no? Sí se llama sarcopenia a partir de los 40 años empezás a perder masa muscular de hecho de los 30 a los 40 depende de varias cosas hasta algunas genéticas ya empieza un deterioro en tu vida de hecho vos fijate que una cana ¿no? el primer pelo blanco que te salgue es un sinónimo de algo no le salen pelos blancos a un niño de 10 o sea entonces si te fijás la vida es muy injusta el deterioro físico empieza bastante rápido bueno con respecto con respecto a eso la idea de sostener la masa muscular o generarla es uno de los principales motores para lo que es la salud porque hay una interacción muy lógica o muy importante entre la masa ósea y la masa muscular así que entrenar los músculos también va a hacer que tus huesos estén más fuertes y tener una musculatura que es una capa protectora la primera capa protectora de la piel son las vellosidades o el pelo después viene la misma piel que se llama bueno sistema tegumentario y después viene los músculos que van a proteger a los huesos y los huesos protegen a los órganos internos o sea todo nuestro cuerpo es una armadura que justamente cuanto más fuerte la tengas más sólido vas a estar y menos problemas vas a tener no solamente por caídas o demás sino de todas las articulaciones rodillas codos o no sé lo que quieras la cadera tan importante la cadera por eso es tan tan importante ejercer esfuerzos físicos no solamente con sobrecarga con las pesas la sobrecarga puede ser con bandas elásticas en una cama de pilates no sé lo que sea amén también de actividad cardiovascular que interesante lo de la musculación que protegen los huesos eso me parece muy 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 importante ¿no? Totalmente Macu de hecho sinceramente vos pensate que somos somos dos cosas el envase y también el interior obviamente ¿no? pero el envase que muchas veces solamente pensamos en un envase por una cuestión estética yo que sé pero realmente el envase es muy importante pero que va a proteger también todo lo que justamente tenemos dentro y obviamente bueno después un montón de cosas importantes que están un poquito más arriba en la cabeza ¿no? Exactamente Jorge querido te mando un abrazo fuerte no sé si querés que te quedó algo por contar por decir será un placer escucharlo Vos sabés que soy un hablador así que cuando quiera seguimos hablando tengo siempre mil cosas para hablar porque obviamente es mi rubro justamente académico y es hablar así que realmente cuando quieras volvemos al habla Totalmente le cuento a la gente que el otro día Jorge me presentó a su mujer y estaba haciendo está embarazada y estaba haciendo un trabajo físico ahí en el gimnasio leve pero físico y bueno ahí le decía yo bueno tenés profesor y andaban juntos qué bueno compartir con tu propia mujer también esos espacios ¿no? Sí y te digo más que es lo de menos el gimnasio qué lindo es compartir la misma alimentación porque de eso no hemos hablado pero la alimentación que es algo tan complejo porque imaginate que si alguien que yo soy una persona que no sale de comer carne pollo huevos arroz vegetales frutas o sea no sale de eso imagínate si me tocara una pareja que come pizzas y helados no iría conmigo imagínate cómo sería raro ¿me entendés? mi heladera si vos abrís mi heladera tu mujer participa de bikinis de la categoría bikinis ¿no? claro claro y también más a men de la competición tiene el estilo de vida saludable que es justamente mi idea principal de vida ¿no? claro por supuesto por supuesto Jorge Asp un abrazo fuerte Jorge te mando y muchas gracias por esta charla muy divertida muy entretenida muy para aprovechar ¿no? para tomar muchas partes y empezar a aplicarlas Macu te mando un saludo nos vemos en el gym chao chao gracias nos vemos en Ocampo abrazo gracias ahí estaba Jorge Asp cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer empezá con Vago Más energía un nuevo suplemento vitamínico con ginseng guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día Vago Más más rendimiento físico Vago Más más voz enseguida continuamos creo que en un ratito nos vamos a encontrar con Ronen Swark desde Nueva York desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un Whatsapp ahora al 11 40 46 27 27 y asesorate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un Whatsapp al 11 40 46 27 27 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP número 11 79 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com impulsamos el desarrollo del país de esa energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar en Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos Vicente López OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, acá estamos sé que estamos llamando a Nito Artasa y da el contestador porque era Nito no Ronen Swarkel que venía ahora así que Javi llámalo a Ronen a ver si lo enganchamos en Nueva York pero había una anécdota muy divertida de Nito Artasa que siempre llegaba cuando actuaba con Cheruti Artasa Cheruti que llenaba en el teatro siempre llegaba al teatro dos minutos antes si luego logramos conversar con Nito se lo voy a preguntar y se va a reír porque era como que llegaba doblaba la esquina con el auto en dos ruedas así que no me llama la atención que dé el contestador de Nito en este momento así que bueno vamos a seguir insistiendo tema Messi te invito a Gonza si estás en línea a compartir este pensamiento del tema Messi en PSG lo odian ya parece que ya están sacando retirando de las ventas la camiseta de él teniendo en cuenta que Messi ya les dio muestras de que no va a firmar con ellos si se viene una renovación importante en el PSG porque me parece que dos de las tres figuras que tiene el PSG van a salir Neymar y Messi Neymar y Messi que son los como vos decías los que más odia o por lo menos los que más demostraron su descontento en este momento bueno porque perdón porque el amor del PSG estaba para renovar hasta que Messi prácticamente les dijo que no estaban negociando el viaje a Arabia Saudita precipitó todo y ahí no te olvides que el viaje a Arabia Saudita primero Arabia Saudita tapa crímenes y tapa muchas cosas con la presencia de Messi promoviendo el turismo en Arabia Saudita por ejemplo el caso de un asesinato de un periodista el año pasado hace dos años que lo mataron en Estambul y con esto se trata de limpiar y aparte Arabia Saudita compite con Qatar Qatar son los dueños del PSG que organizaron el mundial Sí y bueno y también hay mucho enojo porque el PSG solamente está en competencia en la liga de las tres tomeo o está solo en la liga y en la liga de hecho tenía una ventaja mucho mayor en los últimos partidos ha dejado puntos en el camino y todavía le quedan partidos de hecho en unos minutos estará jugando cuando termine el programa estará jugando frente al Mónaco a la Haccio un partido que tiene que ganar sí o sí después que lo juega contra el Mónaco porque tiene partidos muy difíciles porque ya no tienen que ver solamente depende de sí mismo tienen seis puntos de ventaja pero los rivales le han acortado tiene que ganar claro de hecho hace fechas perdieron contra un equipo mucho menor que ellos o sea que cualquier partido ya es difícil para el equipo del PSG está bien lo que marcás vos porque Christophe Galtier que es el técnico para mí va a dejar de ser el técnico porque venía hizo un medio campeonato muy bueno y después se cayó sí sí muy flojo lo que ha demostrado el técnico que ya la prensa francesa ya lo catalogaban como un técnico mediocre cuando llegó y lo terminó de demostrar no ha dado la talla y bueno el PSG ha encontrado el rumbo de hecho uno de los mejores técnicos que ha tenido que es Thomas Tuchel que ahora está en el Bayern Munich es el único que lo ha llevado a una final en plena pandemia a una final de Champions y después fue cesado hay cosas que uno no entiende que lo termina de comprender pero yo creo que va a haber una renovación muy fuerte en el PSG y que van a cambiar muchos nombres y que para mí el equipo va a girar en torno a Mbappé claramente que es la figura totalmente ya lo tengo si esa es la apuesta del PSG ya lo tengo a Ronen en línea pero decirte que aparentemente el PSG está buscando a Mourinho que dirige en él en la Roma ahora aparentemente pero bueno hay que ver qué pasa en el futuro me voy a saludar a este amigazo que lo tengo que quiero conversar de todo un poquito que lo tengo en Nueva York hola Ronen soy Macu ¿cómo andás? ¿cómo estás amigo hermoso? ¿cómo va? la mejor amigua de la historia que siempre la repito pero no la voy a repetir ahora la mejor historia de algo divertido en televisión ¿cómo estás Macu hermoso? ¿qué haces? ¿todo bien? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era la historia? contala ¿cuál era? no, el tema es este nosotros estábamos hablando estábamos hablando de algo vos me das un paso vos estabas conduciendo de 9 a 12 entonces yo estaba haciendo la parte de noticias iba con algo muy serio pero muy serio o sea era una historia que tenía que ver con un chico que tenía algunas algunas dificultades y tenía que contar la historia muy pero muy seriamente entonces a mí me empieza a fallar el micrófono y teníamos el micrófono de vinchas el micrófono en la boca ¿entendés? o sea vos tenías tu micrófono en la boca yo tenía el mío el mío empieza a fallar y vos muy generosamente intentaste ayudarme y en vez de sacarte el micrófono te acercaste casi como para darme un beso en la boca y quedaba quedó muy quedó tan rara muy gay quedó muy gay y yo empecé a tentarme que no podía aguantarme y yo estaba contando algo muy serio vos empezaste a tentarte y yo pudimos yo te juro que no pudimos remontarlo más porque claro al aire quedó como como que vos me tiraste un beso en la boca ¿entendés? quedó muy raro me sumo a esta divertida anécdota que contás otra que también nos pasó con Barano con Vero Barano que también estabas vos a la tarde ¿no? estabas ¿no? sí que estaba Brito también Ángel de Brito sí estábamos todo el día juntos sí tal cual era muy divertido un día con Barano también llevamos una tarotista no sé qué era y Barano se Vero se tentó se tentó se tentó y se tiraba yo seguía y la señora estaba sentada al lado mío y Verónica se tiraba en el sillón para atrás y se reía entonces la cámara nunca más la pudo tomar la cámara no la pudo tomar me tomaba a mí en primer plano de mazuca y yo no aguantaba más no, no sé lo que fue es que con Macu yo me pasa que me tiento mucho es muy divertido Macu para trabajar cuando estuvimos ahí y él te tira el tema es que él se la aguanta pero yo no me la aguanté yo no me la aguanté no, yo más o menos más o menos y otro día también había un chico un asistente Cristian Cajuan no sé si te acordás sí, claro por supuesto Cristian siempre siempre hablaba del hijo de Gatti de Lucas Gatti y de entonces Lucas Gatti que vivía en España siempre 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 hablaba nos rompía las pelotas con eso entonces un día le digo a Vero no sé si estarías vos en el grupo que se yo vamos a decir que necesitamos a alguien en España a ver que dice Cristian entonces digo seguro que grita Lucas Gatti entonces entonces digo si estamos necesitando un contacto en España tenemos que sacar a alguien urgente y salió gritando yo tengo uno Lucas Gatti no, no sé lo que nos ve lo que dice gírate no, estallo amigo la verdad que nos divertimos mucho eso está bueno bueno cada vez que te veo en televisión hoy le he contado a la gente que no solo haces crónicas excelentes para distintos medios en Argentina creo que estás trabajando con un canal ahora ¿no? estás contratado por algún canal sí, estoy trabajando en Argentina trabajo con con la Nación Más soy el corresponsal en New York de la Nación Más y además trabajo para Infobae también como corresponsal desde desde New York esos los medios argentinos pues trabajo para medios de acá locales sí, sí no, bueno y trabajás para medios de ahí te he visto también en Instagram eso saliendo para medios de Latinoamérica no sé si de México no sé sí, sí ¿sabes por qué? porque sí, porque trabajo para una agencia que se llama Voz de América y tiene todo la vinculación con respecto a a lo que es justamente toda América Latina entonces salgo para distintos medios te veo cada día más sólido a mí me encanta del trabajo que haces Ronen que bien hoy dijiste cuando contabas la anécdota divertida mía que hacías política y hacías policiales y hacías de todo acá en noticias sí, totalmente y ahora haces de todo el otro día te vi en el Mets que ahora me indicarás que es estabas ahí haciendo la cola para entrar a ese lugar ahora me contarás te fuiste a Nueva York estás cada día más más sólido en el sentido periodístico te veo muy muy sólido en ese aspecto con un gran crecimiento estos años gracias amigo sí, la verdad que yo estoy contento pero también estoy contento un poco ¿sabés por qué? porque en realidad yo también me fui no tanto por no tener digamos oportunidades en Argentina sino por sentir que siempre era lo mismo que hacía y por ahí viste de alguna u otra manera me sentía que si yo no cambiaba el entorno no iba a cambiar ¿qué quiere decir? no me iban a llamar para otra cosa si yo no demostraba que podía hacer otra cosa bueno, pero pará habías hecho varias cosas recordame los dos o tres últimos años tuyos acá en Buenos Aires porque yo hice todo lo que fue digamos toda la parte periodística y después cambié casi cinco años antes de irme empecé con el bailando hice este es el show hice conduje la previa del show que todo tenía que ver con el bailando y eso fue más periodístico más actual más de espectáculo digamos que eso fue lo último de los cinco años que hacía pero siempre me llamaban más para ser panelista que para conducir yo quería conducir estaba con esa búsqueda ahora claro, con las redes podés hacer tu propio show yo hago mucho streaming ahora entonces me siento como que de alguna manera no con mucha producción por ahora pero en algún momento llegará que podés hacer tu propio programa sin tanta necesidad de que otro lo encontrate exacto bueno, contá conmigo que tenemos que hacer algo de streaming juntos sí, sabes que sí y aparte te digo falta mucho contenido hispano acá hay mucho pero son muchos youtubers muchos tiktokers muchos instagram y hay poco de lo que hoy podría ser algo interesante que es hablar de los temas que le importan a los hispanos acá desde acá con creadores de contenido que cada uno tiene sus redes bueno, pará entre paréntesis porque es muy interesante lo que estás tratando te interrumpo entre paréntesis con un comentario el otro día me llamó alguien un amigo más vinculado al streaming y a todo eso que a los medios tradicionales y que están pensando están trabajando y quieren que yo esté con ellos en una idea que no va a estar en televisión sino en Twitch en YouTube etcétera exacto de un periodismo para gente de más de 30 y pico de años que le interesa y que salga por los nuevos canales de las redes etcétera y aparte te digo algo Macu yo creo que puede funcionar muy bien porque mira, yo siento te digo la verdad y coincido mucho con lo que te decía ¿por qué? porque en el mundo del espectáculo cuando vos vas a un gran evento por ejemplo como fuimos hace poco al Met como me pasó con los Latin Grammys y todo hoy las plataformas como TikTok e Instagram llevan influencers para hablar con los artistas ¿a qué quiero apuntar? no llevan solo medios tradicionales que todavía no tanto como antes sino que para mostrar lo que está pasando en el evento llevan influencers ¿qué me pasa? ¿en qué lugar hoy todavía no entraron los influencers? por eso me parece que está bueno lo que vos me decís en la noticia cruda y dura ¿qué quiere decir? por ejemplo viene Donald Trump acá porque tiene una causa lo que sea está todos los medios tradicionales que por supuesto cubren esa noticia pero no veo no veo canales de YouTube no veo influencers que hagan noticias no ves la otra mirada entonces no que me parece que en algún momento también tienen que tienen que lograr estar en esos lugares no puede ser solo que estuvieron con el divorcio con el divorcio de Johnny Depp que creo que ahí estaban muy fuerte sí sí exacto ahí por ejemplo pero es más del espectáculo entonces bueno es un espectáculo y actualidad pero por ejemplo en algo que es más de actualidad o más de lo que pasa acá en algo por ahí que puede ser más del hard news o breaking news como le dicen me parece que todavía falta que el YouTuber o canales de YouTube que estén más fuertes más allá de que todos los canales de noticias hoy se transmiten por YouTube pero digo alguien original de YouTube ¿viste? no NBC que también te transmite totalmente totalmente sino que falta eso lo siento en americano y también en español en los dos no solo en el español coincido plenamente mira hoy me llevé una sorpresa en el gimnasio yo estaba bueno vos sabés que yo voy al gimnasio y soy medio fan de todo eso de todo ese mundo yo también somos dos pero viste que ya la edad vos más que yo no pero viste lo que hacíamos hace ya 15 años atrás hoy tenés que hoy casi nos tendríamos que internar como despertar tener la cama al lado de la pancuerna vos todavía tenés una edad en donde el músculo sigue creciendo olvídate a ver hoy entonces me presento con una chica que yo sabía que era influencer entonces como estaba pegado a mí le digo che soy Macu sí hola cómo te vas soy ay no me acuerdo Ferdi Ferdi creo que se llama ¿sabes? me dice bueno qué sé yo le digo te voy a empezar a seguir ¿cómo es tu cuenta en Instagram? ¿sabes cuántos seguidores tiene? 1.400.000 escuchaste eso después te voy a pasar por línea privada porque no me lo recuerdo mandamelo si te lo voy a mandar para que la veas es una bomba lo que hace y yo me quedé me quedé con la con la boca abierta te digo algo porque lo hacen te digo la verdad sinceramente lo hacen muy o sea los chicos digo toda la nueva generación que trabaja en redes la gente piensa que no hacen nada yo te juro que trabajan mucho que es muy bueno lo que hacen y hoy nosotros el 90% de la gente no porque todos tengamos acceso porque entiendo que hay gente que no tiene acceso estamos en un teléfono para consumir el contenido quieras o no estamos ahí entonces saben lo que funciona ¿viste? te doy te doy Delfi Ferrari se llama ¿la conoces? sí claro por supuesto la reconozco a Delfi Ferrari la reconozco claro que sí bueno le voy a mandar super divina aparte sí divina bueno yo no yo me llamó la atención yo me imagino que te va a decir ¿este quién es el carajo? ¿quién es? no sé quién es bueno pará vos cuántos tenés muchos también ¿cuántos tenés vos Ronen? no yo soy muy humilde todavía tengo tengo 200.000 pero soy muy soy nada viste que ya ahora ya abajo de un millón no sos nada bueno pará pará le dije che me sorprendiste un millón cuatrocientos me mira viste estaba hablando o tuiteando o no sé o escribiendo y me dice no me tenías confianza me dice y se ríe ¿no? pero bueno impresionante ahora teniendo una persona que te acompañe con un millón cuatrocientos mil no hay cualquier negocio puede ampliarse es decir una persona que postee algo con un millón cuatrocientos mil es increíble o sea no necesitas pasar ni por la televisión ni por ningún lado no hoy no yo creo que todavía queda un poquito de algunos chicos que ven formatos muy como aspiracionales viste un Masterchef un sí sí bueno como fue Tinelli hace unos años creo que el Masterchef es como el máximo sí sí o sea como que ven en la televisión que pueden como como hacerlo pero no es que te van a hacer un panelista de televisión yo creo que no les sirve algunos lo hacen pero no no ven en eso algo muy productivo porque no le termina de cerrar para su negocio viste claro escúchame acá todos los chicos la gente más grande yo también me considero que lo hago es decir salimos y si vas a comer a un lugar lindo y no sacas una foto y la posteas en Instagram digamos no es como que no estás en las películas veo por Netflix o cualquier tipo de películas que parece que se hace en todo el mundo en el en Nueva York como es eso como como trabajan las las celebrities o la gente o el común de la gente con respecto a las redes sociales o a Instagram mira igual te digo la verdad a Macu se le da la misma trascendencia las marcas están por supuesto ahí haciendo todo digital o digo no hay casi o bajó mucho la televisión porque uno a veces tiene un mito piensa como que en Estados Unidos la cosa va distinta no es igual va bajando la publicidad en televisión aumentando la visualización digital hay mucho lo que tiene New York es una ciudad para mostrar mucho entonces hay como sobresaturación por ahí de todo lo que contamos todo porque sale una nueva por ejemplo va a haber salido una nueva atracción en el Museo de Ciencias Naturales todos hicimos esto una parte donde podés vivir con las mariposas entonces vos ves a 10 creadores de contenido yo me incluso no digo que sea muy original yo y todos hacemos lo mismo entonces en un momento satura un poco eso pero si es cierto que tenés como creo que lo que pasa acá es que tenés más opciones y más gente que te mira entonces es como que un mercado más grande para poder disfrutar para poder negociar con marcas digo tenés muchas más marcas que te van a tratar de apoyar porque claro por supuesto el mercado que hay es mucho más grande y el mercado hispano empieza a crecer mucho también o sea el hispano que le importa a una marca es importante ¿qué fue lo del MET que te vi que estabas entrando haciendo como una cola de periodistas? sí el MET te digo es el digamos el evento más importante te diría de New York sin lugar a dudas a nivel Estados Unidos puede llegar a ser también también muy muy trascendental pero ¿por qué? porque por ejemplo el anfitrión de la fiesta era Roger Federer pero a ese mismo evento va Kim Kardashian entonces ¿por qué yo digo que para mí es el más importante? porque es ¿pero es un evento fashion? ¿qué es? ¿un evento de beneficio? ¿qué es? sí eso bueno básicamente es esto el MET es el Museo de Arte Metropolitano que está en Aperides todos los años abren una muestra el día anterior a la gala abren una muestra una muestra que está en general vinculada con el arte y la moda este año fue dedicada a Karl Lagerfer que es recordemos el gran diseñador bueno se inaugura el día anterior y al otro día cuando se hace la gala todos quienes compran la mesa son los diseñadores que convocan a la figura a la estrella a la celebrity para que vistan sus diseños pagan 50.000 dólares la mesa porque el evento y la gala es para juntar dinero para el museo que se juntó en una sola noche se juntaron 15 millones de dólares más o menos en promedio no pagan los diseñadores las celebrities no pagan casi ninguna paga nada y menos van a pagar una mesa de 50.000 dólares deben cobrar todo eso es dedicado al museo y a la facultad a la universidad que interesante se cortó la llamada no me escuchás Ronen no no estoy yo estoy yo te escucho perfecto perfecto ah bueno que interesante y ustedes entraron y ahí haces una crónica como si fuera nada tenés un lugar limitado o podés andar en cualquier lugar no no puedo andar porque en realidad en mi caso lo que hice fue cubrir la parte de looks y todo eso y después pude entrar a la fiesta no te dejan filmar adentro porque hay muchas celebrities igual las celebrities te digo la verdad literal están media hora y se van aparte viste que se viste demasiado imposible de caminar de moverse o sea muestran la prenda se quedan media hora y se van claro y estuve puede estar adentro todo espectacular la verdad que el evento es increíble muy 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 espectacular y bueno si la moda es lo más importante que te queda el otro día es la moda claro voy a ir a si me permitís a la parte personal tuya cómo estás dónde estás dónde vivís qué cosas descubriste nuevas tuyas yendo yendo te de Argentina mira básicamente estoy digamos en una en este caso concreto ahora vivo en Apple East pero viví cerca del Met pero viví en un montón de lugares viví en New Jersey viví en Brooklyn viví en Upper West Side en Manhattan viví en Hell's Kitchen en Manhattan o sea viví como en todas partes ahora estoy como en un proceso de ver si me quedo en ese lugar o me mudo las redes ¿pero por qué te cambiás tanto? ¿por vos o por las circunstancias? no, no me pasó me pasó que al comienzo me benefició mucho mudarme porque a mí me tocó toda la pandemia entonces muchos amigos míos se iban a vivir a otro lado y me dejaban sus apartamentos por poca plata por poquita plata entonces me convenía hasta que en un momento me cansé de mudarme yo igual tenía cuatro bolsos no mucho más cuando empezás a acumular cosas ya no es tan fácil mudarte y ya me había tenido porque me mudé cinco veces en dos años era mucho claro entonces en un momento me cansé y dije no voy a empezar a tener un lugar entonces me mudaba a Perís ya hace dos años que estoy ahí pero ahora bajaron porque habían aumentado mucho bajaron un poco los alquileres y quiero experimentar otro barrio otro lugar entonces aprovechando que me ahorro un poco de dinero en un lugar que está bien ubicado quiero experimentar otra zona creo pero es por eso básicamente porque me salía me era cómodo y barato en aquel momento no está bueno está bueno que vayas que vayas bueno experimentando distintos lugares y cuál es un poco la idea tuya quedarte en Nueva York cómo viene tu vida mira te cuento Macu que estoy armando justo para YouTube porque yo tengo canal de YouTube para que la gente me siga Ronan Suar que lo estoy por contar o sea lo conté ya en Instagram en todo y entonces a mí me dieron la Green Car la Green Car por talento que es la residencia por talento es una residencia permanente es una residencia por 10 años pero vos a los 5 años te podés hacer ciudadano entonces mi plan es quedarme y hacerlo como tener un desarrollo por lo menos de 10 años acá seguro entonces es como que siento que todavía tengo mucho por hacer acá y como que ya le encontré la vuelta a la ciudad ya me siento de este lugar ya hace 4 años que estoy no es poco ni es mucho pero como que me adapté me es una ciudad muy familiar bueno nada resumen si tengo creo que por lo menos 10 años para quedarme para tratar de trabajar hay muchas oportunidades tratar de hacer el máximo dinero que pueda y en función de eso ver después pero es una ciudad que todavía creo y quiero en realidad vivir bastante tiempo más justo te quería preguntar sobre eso vos hablas inglés supongo que ya muy bien con lo cual podés buscar podés estás buscando algún tipo de trabajo en televisión o algo ahí en alguna cadena importante o eso no si estoy trabajando para univisión para la univisión local en la parte más de noticias que hay algo más breaking news hard news también muchas redes sociales trabajé para telemundo bueno ahora trabajo para univisión no se puede trabajar para los dos porque son competencias una es de NBC y otra es de Televisión Azteca de México y trabajo para ¿para quién trabajas ahora? ¿para los de México? ahora trabajo para univisión para univisión porque univisión era una empresa es una empresa mix americana y mix mexicana porque la compró hace poco Televisión Azteca pero que tiene acciones digamos también americanas pero en realidad Telemundo es solo de NBC trabajé para Telemundo para un programa que me llamaba Suelta la Sopa ahora sí me acuerdo muy muy conocido sí ahora trabajo para el dondiciero local de Univisión y por ahí ¿pero y qué haces salir con tu celular? ¿cómo haces para salir? sí, mirá, mirá claro, viste como cambia todo ahora yo hago todo con el celular o sea, todo yo grabo una nota o sea, produzco la nota la grabo la edito y la presento todo con el celular ¿con un solo celular? ¿y cómo haces? ¿lo haces como una selfie? ¿o lo pones en un pie? no tengo, digamos un trípode, digamos entonces uso el trípode para hacer la presentación pero todo el otro lo grabo con la mano tengo un Osmo que casi te hace te diría que te transforma la cámara del celular en una cámara profesional para poder hacer una recorrida espectacular que no se te mueve qué interesante qué grande la tecnología de los celulares sí te digo que la calidad de cámara hoy de un celular es casi te diría como cualquier otra cámara profesional ya no hay tanta diferencia no hay tanta casi te diría que no hay diferencia qué extraordinario bueno, muy bien ¿y qué días libres tenés? ¿qué haces en tus días libres? si tenés mira, tengo pocos días tengo pocos días libres porque la verdad que trabajo un montón y trato de aprovecharlo Marco, viste como es también pasa lo mismo como no sabes en grandes ciudades donde no tiene que trabajar para poder vivir sostenerte y todo juntar plata también entonces tiempo libre te digo la verdad trato de descansar viste que a nosotros no sé si a vos te pasa pero nos pasa viste que el trabajo nuestro tiene mucho que ver de estar con gente todo el día y conocer gente entonces en un momento no querés saber más nada de nadie me pongo a leer me quedo en mi casa mi gran plan es quedarme en mi casa te digo sinceramente mi gran plan ahí somos parecidos yo también sí, sí, sí viste o sea ese es mi gran plan el domingo no hago nada no quiero que nadie me moleste a veces lo que me pasa es que en la semana se le hace complicado a la gente que quiero entrevistar para YouTube entonces aprovecho el domingo para grabar y lo hago porque es parte de mi trabajo claro monetizo mi canal pero todavía no puedo vivir de YouTube solamente entonces digo es un esfuerzo que estoy haciendo para poder invertir porque tengo un editor en Argentina pero pero YouTube te paga YouTube te paga YouTube te paga pero no te paga tanto como para poder vivir solo de YouTube hoy no es una no es mi realidad ¿cuántas notas subís a YouTube? no, subo mínimo cuatro videos por mes mínimo o sea uno por semana sería un video por semana mínimo y después hago mucho streaming después hago por semana dos streaming seguro y a eso le agrego un video grabado y editado digamos más más estilo YouTube para lanzar los domingos así que le doy mucho trabajo ¿cómo sería ese streaming? ¿qué formato tiene? ¿cómo es? en streaming hago mucho New York moviéndome en New York el otro día por ejemplo el último que hice fue salí desde el museo de ciencias naturales y recorrí todo el Central Park con un youtuber acá que es muy famoso se llama Resilentos ¿eso lo haces en vivo? bueno y hacen eso lo hago todo en vivo el streaming yo lo llamo al vivo entonces hago todo en vivo eso es como una hora de charla que tengo con la gente caminando hablando todo y a veces muestro lugares a veces lo hago en el estudio con un invitado a veces lo hago en el estudio reaccionando a algo que esté pasando o algún video que haya salido de otro influencer o de otra persona entonces es como que ahí mezclo un poco en el streaming mezclo un poco todo lo que me gusta hacer que es un programa en vivo un contenido de mostrar la ciudad y invitados que tienen por ahí a mí me gusta mucho la actuación ¿viste ahora? es como una pasión que me surgió ya hace un par de años así que ahora la pongo más en práctica digamos trato de hacer casting para ver si algo me de mil castings ah mira vos querés actuar sí me gustaría actuar sí la verdad que sí sí y lo hago ¿viste profesionalmente? tengo un manager o sea me lo tomo en serio entonces por ejemplo hice una charla con un manager de actores después a ver si se puede vivir de ser actor en New York después hice una charla con alguien de la música para que me diga ¿se puede no ser Bizarrap? ¿se puede no ser Shakira y vivir de la música o es imposible? bueno entonces ahí hice un streaming con alguien en vivo un invitado especial que me hablaba de eso que es un productor musical o sea nada trato ¿viste? que bueno sos un gran productor de condimento porque todas estas cosas hay que hacerlas solo para abaratar sí exacto sí 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 aparte sabés que aprendo mucho de las nuevas generaciones lo hacen todo solo entonces yo digo si ellos lo pueden hacer solo yo tengo todavía el romanticismo de entrar a un estudio de televisión de que me maquillen de tener una vestuarista de llevarme de que me tenga mi ropita de todo pero eso ¿viste? es como quedarte agarrado a algo que casi no existe hoy Macu casi no no hay posibilidad de que suceda ¿viste? totalmente yo viví una pequeña fantasía el año pasado en América con dos, tres meses que hice dos meses y medio por ahí que hice con mi programa de A24 que me pasaba eso claro ¿viste? que es hermoso ¿no? es lindo volver a esa época sí, pero sabés que se corta en cualquier momento sí, sí, sí a mí me pasa totalmente todo acá yo aparte soy freelance ¿viste? para los medios entonces es como muy difícil mantenerse en el tiempo y que eso dure en el tiempo además ¿viste? yo sé que en algún momento termina mi contrato con Univision yo sé que en algún momento Voz de América me va para reducir un poco de costos me va a dejar de lado entonces va a contratar a otro por eso tengo que siempre tiene que ser lo propio lo que te dé tu tu dinero trabajo para una compañía que le hago le hago contenido que tiene un cartel un billboard como se llama en pleno Times Square entonces vendo el billboard y hago contenido y hago contenido para para esa marca también ¿viste? se llama Welcome to Times Square entonces nada trato de hacer un montón de otros de otras cosas también ¿viste? sos un capo Ronen querido te mando un abrazo nos quedamos sin tiempo me encantó hablar con vos perdón amigo perdón que me alargué no no yo te hacía las preguntas así que me encanta entrevistarte y conocer y aprender de lo que estás haciendo gracias amigo y para mí es un placer siempre charlar con vos gracias en serio gracias en serio chao Ronen querido un abrazo gracias nos vemos adiós Ronen Swark desde Nueva York se fue hace cuatro años trabajador incansable lo escucharon ya volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4 325 101220 mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca punto oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca www.casablanqueria.com.ar en vicente lópez la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos vicente lópez OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, acá estamos ya entramos en la última media hora ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomas activamente un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar el rendimiento mental mental tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria mantiene tus niveles de concentración y mejora tu capacidad de aprendizaje Vagomas más vos Gracias a la gente de Sushi Club Siempre con mis hijos nos encanta ir a Sushi Club Hay promociones con tarjetas así que ahí en Sushi Club la pasás muy pero muy bien Me pregunto si tenemos a Lucas Busto en línea el chef que está invitado en el día de hoy o Anito Artaza pero me parece que está medio complicado todo a ver si podemos conversar con alguno de ellos dos mientras lo saludo a a Gonza mi productor Gonza estamos mandando las notas grabadas Gonza de las personas si no si si Macu como estás todo bien todo bien bueno ahí mientras esperamos a los invitados yo le contaba una anécdota de Anito que siempre fue muy difícil así que probablemente sea la extensión de aquella personalidad a la nota de hoy pero bueno por ahí no ojalá que no 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 ojalá que no pero bueno yo ya había hablado con el con el prensa que fue con el que coordinó la nota y también me dijo que nada que esté atento pero que bueno a veces pasa eso sí 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 es eso y le pagan por eso pero bueno a veces es algo que no puede manejar de hecho me lo dijo él ah te lo dijo viste viste lo que conté yo bueno entonces vamos a esperar vamos a esperar sí vamos a esperar vamos a esperar a ver si y Lucas ya sabe así que creo que supongo que por ahí sale Lucas que ya estuve hablando con él y creo que ya estaba dispuesto para salir Lucas es un gran chef pero aparte es un gran emprendedor este así que vamos a conversar con él seguramente me voy a extender por si no escucharon lo de lo de Nito Artaza ahí me dicen que creo que está ¿no? está Lucas ah bueno después te cuento lo de Nito Lucas 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 Busto está en línea ¿cómo anda señor? ¿todo bien? perdón ¿cómo estás Marco? tanto tiempo Luquitas ¿cómo estás? ¿bien? muy bien muy bien acá disfrutando Mendoza y unos días de calor arriba de 20 grados así que casi primavera pero qué fantástico bueno sé que hay muchas novedades ¿qué ha pasado con tu vida en los últimos años? si querés recorremos un poquito tu vida laboral la cocina lo que estás haciendo ahora yo estuve en Trapiche con vos ya en 2017 la verdad es que tengo que ir tengo tantas invitaciones de Mendoza que tengo que ir hoy justo hablaba con con Susana Valvo que se va de viaje ahora por 60 días a quienes les debo una visita ahí a Ana su hija a Marcelo Peleriti mira te digo una cosa a los Pulenta tengo un montón de gente muy interesante a Duriguti un montón de gente amigos interesantes que tengo que ir a ver y vos sos uno de ellos y atago atago nuestro amigo por supuesto correcto bueno necesario que vengas a Mendoza que te pongas al día con todo lo que ha pasado del 17 hasta acá imagínate mucho bueno a ver empecemos por lo último vos abriste tu restaurante ¿no? tenés un emprendimiento mira a ver nos conocimos yo te conocía de antes pero nos vimos en el 2017 y y esa era una situación en Mendoza con un turismo vitivícola super asentado y y trabajando mucho con muchos restaurantes siempre ligados al vino y en pandemia decidimos dar un un avance digo todo el mundo se replanteó todo en la pandemia y nosotros decidimos dar dos pasos que teníamos muchas ganas uno fue un restaurante que abrimos acá en Mendoza en Chacras de Coria una casa de 140 años que empezamos a a desarrollar un concepto de de esa historia mendocina de esa cocina de Mendoza de hace 140 años cuando nacía la vitivinicultura y en una Argentina en esa época mirando mirando a Europa y como una potencia mundial entonces una casa con un aire europeo con una presentación arquitectónica maravillosa y además desembarcamos en Europa y empezamos a a trabajar elegimos España elegimos dentro de España Galicia por por un poco la propuesta de de Alacena como dicen allá por la cantidad de productos que nos ofrece desde la vaca rubia gallega hasta el mar cantábrico y lo que decidimos hacer fue instalarnos en restaurantes allá con una propuesta muy ligada al vino español también entonces dentro de las denominaciones de origen españolas la Ribeira Sacra es la que nos la que nos recibió y estamos bueno un poco haciendo verano en Mendoza y ahora nos vamos a España y nos instalamos todo el verano allá así que vamos y venimos con con más de un restaurante en España o uno sí no 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 tenemos dos proyectos que abren todo el año y y dos proyectos que son de verano ¿cómo se llaman esos restaurantes? mira la propuesta en realidad es Ogrelo que es un restaurante gallego tradicional ahí nosotros recibimos un poco la herencia de Emilio que es el dueño original un restaurante de casi 40 años Emilio retirándose así que nosotros tomamos la posta y continuamos un restaurante de cocina gallega tradicional imagínate un bodegón por niño pero en la versión Galicia ¿no? y después abrimos vértigo que es una mirada muy moderna muy contemporánea de los vinos y el producto del mar cantábrico y del interior de Galicia así que esos dos proyectos vértigo y ogrelo abren todo el año y después trabajamos con un pequeño hotel donde hacemos toda la parte de alimentos y bebidas para para bodas en el verano que es Casa Grande de Rosende y tenemos un lugar que se llama Terrazas que es un rooftop arriba cerca de un castillo una terraza que abre en el verano y que ofrece por ahí una propuesta más más relajada mirá que lindo qué buen emprendimiento eso lo estás haciendo en sociedad con algunas otras personas argentinas o españolas mira armamos un mix de situaciones digo hasta pre-pandemia nunca habíamos tenido socios digo nunca habíamos tenido socios porque Agustina y Mujer y yo siempre hemos hecho esto juntos y decidimos abrir como un pool de microinversores entonces fuimos buscando muchas personas que se sumaron con un porcentaje accionario a nuestro proyecto que si bien nadie nadie vive de esto en el sentido de nadie se jugó la vida pero bueno todos fueron poniendo un ladrillito para poder construir estos proyectos claro ahí te vi por instagram la casa que vos hablás no sabía que era en chacras de coria pensé que era en luján de cuyo este un el restaurante ¿cómo se llama? perdón no lo recuerdo sagrada es sagrada cocina sagrada correcto correcto buscamos un poco la inspiración en la cocina porque porque culturalmente algo sagrado no tiene que ver con algo sacro algo sagrado es algo que vos ponés un poquito por encima de todo lo demás ¿no? hay gente que te dirá para mí sagrado es el partido de boca el domingo otro te dirá que sagrado es el asado con la familia y la cocina en nuestra cultura tiene un lugar por encima de lo demás viste que nosotros invitamos a prender el fuego no a comer el asado correcto si un amigo un amigo te llega a las 3 de la tarde el domingo a sentarse a la mesa es como raro no te tienen que ayudar y hay que tomarse un traguito mientras se va haciendo ¿no? el primer vino tenés que ir a esa a esa ceremonia digamos de prender el fuego de escorchar el primer vino de la picada entonces por ahí va por ahí va un poco la cosa entonces elegimos compartir eso y elegimos nada desarrollar todo un proyecto alrededor de volver a encender los fuegos de una casa de 140 años 140 años en un país de 200 es un montón entonces la verdad es que es súper importante que que bueno que podamos contar esa historia y recuperar muy lindo muy lindo te vi ahí entre los fuegos algo que hicieron en febrero de este año y este que habían encendido todo como para un gran asado una cosa muy muy linda que otras opciones aparte de carne que menú tenés ahí en esa cocina ese fuego ese fuego que se que se vio en febrero es una vaca con cuero no es una comida no es una comida sino que es un pedacito de nuestra tradición una vaca con cuero a ver partamos de esto mirá no podés comercializar en la argentina un animal con cuero no si tú vas a comprar un animal con cuero una carnicería no te lo pueden vender entonces esto solo se hace en el campo y solo se hace cuando se casa un hijo es un cumpleaños importante que el dueño de la estancia decide carnear su mejor animal ¿no? y ofrecérselo a todos sus invitados pensá que un novito de 300 kilos te termina dejando 120 kilos de carne limpia con lo cual come un montón de gente y se cocina durante 15 horas entonces el sacrificar ese animal y el darle estas 15 horas de cocción y todo lo que se comparte alrededor de ese fuego es un poco lo que nosotros queremos rescatar y por eso hacemos dos veces al año en general ese ese pequeño homenaje a la cocina argentina que fantástico y cuánta capacidad tiene porque la casa por lo que se vio ahí lo que veo en Instagram es una casa amplia grande ¿no? mira es grande a ver tiene distintos comedores hay un comedor francés hay un comedor egipcio hay una galería española hay un patio inglés entonces si empezás a sumar los espacios de la casa hemos atendido 200 personas adentro pero pero los jardines son muy grandes entonces por ahí hemos podido hacer eventos o fiestas más grandes pero lo importante es lo que pasa en cada rinconcito porque cada rinconcito te cuenta una historia de cómo era Mendoza hace más de 100 años qué bueno qué bueno Lucas Sagrada Cocina se llama para la gente que está escuchando en Instagram es arroba sagrada guión bajo cocina y estamos hablando con Lucas Bustos García Lucas Bustos García es tu Instagram qué pasó con Trapiche con ese restaurante tan maravilloso de la bodega Trapiche mirá Trapiche muy bien de hecho ahora estamos trabajando en una en una nueva propuesta dentro de Trapiche para para relanzarnos este año porque bueno entendemos que todo tiene un ciclo y nosotros cuando empezamos este proyecto yo dije que era un proyecto de 10 años y este proyecto empezó en el 2013 cuando empezamos a dibujar los planos de ese restaurante y ahora que ese proyecto está cerca de los 10 años cumplidos estamos como para renovarnos así que vamos a hacer sobre fin de año vamos a festejar el cumpleaños de Trapiche y vamos a a renovar nuestra propuesta con un montón de cosas qué fantástico qué bueno y ahí o sea que estás estás a mil o sea estás con muchas cosas contanos un poquito y contale a la gente Lucas tu formación porque yo cuando estaba en Buenos Aires en Radio 1 en 2017 te viniste a visitarme pero contanos un poco de tu formación de dónde viene esta pasión por la cocina y cómo te formaste ahí fue cuando aparecieron mis hermanos nuevos claro exacto nosotros claro tal cual ahí te llevamos los nuevos hermanos al estudio exacto el mirá a ver la cocina nunca fue una cosa familiar yo empecé empecé a cocinar porque en casa siempre se cocinó pero nunca profesional y bueno nada primero estamos hablando de año 93 que yo empecé a cocinar en casa y mis papás creo que muy modernos para esa época me ofrecieron irme a estudiar a Chile así que empecé estudiando en Chile después me fui a Estados Unidos y después tuve la suerte de terminar trabajando y conociendo algunos lugares muy muy importantes para mí en Europa y y formarme con distintos cocineros que admiro mucho en Europa pero yo tuve la suerte de volver a Mendoza después de la crisis del 2001 y todo el problema económico que tuvo la Argentina y fue un momento donde Mendoza hizo un quiebre muy importante porque Mendoza en ese momento tenía una una corriente de inversión en la vitiviricultura muy grande había muchas bodegas construyéndose yo venía de ver bodegas en Estados Unidos que habían desarrollado propuestas turísticas muy lindas y en Europa también y y bueno pudimos empezar a bajar a Mendoza un montón de ideas que habíamos visto en distintos lugares del mundo y y traerlo acá ¿no? y Mendoza lo recibió muy bien fue el momento donde se empezó a formar el turismo enológico que hoy disfrutamos en Mendoza que interesante y bueno y te trajiste un montón de ideas de afuera para juntar con esa cocina mendocina de la cual estabas hablando hace un ratito del restaurante de ustedes Mendoza Mendoza fue creciendo muchísimo Mendoza hace muchos años o por ahí hace 20 años cuando te cuento de esto Mendoza era un destino de yo lo digo de segunda línea y no porque eso sea menor sino porque la persona que disfrutaba mucho del vino en su lista primero estaba a conocer Bordeaux conocer la Toscana conocer Rioja era muy curioso podía llegar a estos destinos como un poco más profundos Cape Town Mendoza Casa Blanca destinos en Chile perdón Casa Blanca o Colchagua en Chile valles y lugares de producción que estaban armándose hoy Mendoza creo que ha logrado ingresar a esas ligas mayores hoy 20 años después todo Mendoza ha trabajado muchísimo la industria del vino estaba a nivel internacional y hoy personas hablas con gente en Londres y tienen a Mendoza dentro de su radar la verdad es que hoy tenemos esa suerte y bueno estamos disfrutándolo por supuesto vos sabés que estos dos últimos años he hecho muchos vivos con enólogos súper importantes muchos de ellos te los mencioné hace un ratito ahora sigo siempre haciendo haciendo charlas con y degustando haciendo degustaciones a través de Instagram y me ha dado muchas alegrías y veo como realmente cada vez más ese auge no solo del turismo nacional sino del turismo extranjero que llega a lo que un poco decís vos el terruño y ese lugar tan importante que se ha transformado y que han trabajado mucho para eso los mendocinos los viñateros mendocinos mira también fue un poquito creo que nos ayudó la pandemia a que el turismo nacional nos descubra porque si bien nosotros estábamos trabajando con gente del exterior mucha gente que ya tenía como decidido que sus escapaditas de fin de semana por ejemplo eran a Uruguay en la pandemia que uno no se arriesgaba por ahí a un destino internacional empezaron a conocer Mendoza y hoy tenemos la suerte de recibir un montón de gente de fin de semana de gente que está en Buenos Aires o que está en Córdoba o que vive en alguna otra ciudad y de repente tiene tres días y Mendoza está dentro de su mapa así que creo que esa posibilidad también la supimos aprovechar y Mendoza desde todos lados Mendoza desde la conectividad que se logró nuevamente la cantidad de vuelos esta semana tenemos 16 vuelos internacionales y hemos crecido un montón entonces la conectividad la hotelería todo el tema de las bodegas los restaurantes en bodegas todo lo que se ha planteado me parece que está en un momento muy lindo y que Mendoza está hoy para disfrutarlo que interesante aprovecho tu experiencia con la comida y el maridaje de los vinos te permito que digas trapiche los que quieras pero ¿cuáles son en tu lista 5 o 6 vinos que hay que probar? Mirá a ver hay muchos muchísimos pero justo ayer estuve con un gran amigo degustando vinos y charlando de vinos así que voy a aprovechar tu experiencia cuando yo fui que me invitaste en trapiche perdón cuando fui con Tago nuestro amigo con Espartago y me invitaste había justo una reunión de viñateros que estaban probando vinos ¿te acordás? tal cual tal cual bueno eso pasa mucho y ayer tuve la la gran visita de Pablo Cunio que es el director enológico de Luigi Bosca que habían salido a probar vinos entonces a la mañana habían estado en catena con Nesty Baida otro amigo gran amigo de Tago y después al mediodía estaban degustando ahí en trapiche y a la tarde se iban a terrazas a probar algunas cositas con Nervé y justo estuvimos hablando de Chardonnay y estamos Mendoza ha crecido muchísimo muchísimo en los vinos blancos y realmente teniendo la posibilidad de ir y venir mucho a Europa y probar grandes blancos europeos la verdad es que Mendoza está con una propuesta de blancos a primer nivel y de lo que charlábamos a ver por ejemplo los nuevos Chardonnay de terrazas están impresionantes los single vineyard que ha sacado Sergio Cacé en trapiche tanto las piedras como Tomillo me parece que están brutales el white blend de Luigi Bosca también probé un semillón fumé con con unos platos que estuvimos cocinando con unos amigos del País Vasco y la verdad es que estuvieron súper súper bien y ni hablar de White Bones y White Stones dos blancos que ha hecho Catena que han tenido muchísimo renombre y que nos han abierto la puerta a los grandes blancos de de esa línea ¿no? en en Estados Unidos y hoy tenemos la posibilidad de tener proyectos de altísima gama como Bender que tiene un charboné de Hualtasarí que realmente justo el sábado pasado hablamos con Daniel con Daniel Piz justamente de esa calidad de vinos el queridísimo Daniel Piz que lo lo extrañamos un poquito también en trapiche claro correcto era se fue de trapiche claro exactamente bueno y por último quiero ir a tu perdón somos familia digo entre trapiche vender pero bueno compartimos muchas cosas pero se extraña el día a día de Daniel comiendo todos los días en espacio trapiche totalmente mirá vos qué privilegio comer todos los días ahí en el espacio de trapiche ahora dos platos imposibles de perderte en tus restaurantes yo te voy a contar dos ideas que a mí me parecen muy muy bonitas y que vale la pena probar una en espacio de trapiche nosotros entendemos la finca trabaja con preceptos biodinámicos y entendemos un ecosistema en equilibrio donde la granja la huerta y el restaurante con el vinedo con la bodega todos vivimos y crecemos juntos y en el menú de gustación te planteamos un viaje por todo ese ecosistema y hay un plato en el menú actual que te lleva a cosechar a la huerta y hay un plato que te lleva a recolectar al gallinero esas son dos cositas que creo que las tenés que probar yo estuve en esa huerta divina divina la huerta que tenés vale la pena pasar por ahí y en Sagrada Cocina nosotros tenemos esta esta inspiración de Ana que fue la cocinera hace 140 años cuando esta casa abrió sus puertas y Noema y Miguel Aguinaga que tenían una vida social muy movida invitaban a cenar y tuvimos la suerte de que en esa época era muy normal que esas esas casas de Alcurnia tenían una cocinera y se anotaban todas las recetas de la familia y a principios del 1900 tres mujeres de la familia anotaron todas esas recetas y ese recetario llegó a mis manos entonces hemos reinterpretado esas recetas de la Mendoza de principios del 1900 de fines del 1800 y tenemos con una mirada muy francesa un kitsch de vegetales de la huerta que se sirve con una yema cruda arriba que realmente me pareció maravillosa la receta y lo que propone esa receta dentro de una cocina de sabores ahumados de horno de leña de ir a la huerta de buscar esos huevos en el gallinero para poder hacerlo entonces toda esa historia la verdad es que nos hizo viajar mucho en el tiempo que fantástico esto de Sagrada Familia perdón de Sagrada Cocina te agradezco Lucas esta descripción toda esa pasión que pones para para contarnos y bueno y te felicito por tu cocina no veo la hora de de poder estar viéndote o encontrarnos en algún momento y por supuesto agradecerte la atención de esta charla un placer y bueno que sea o en España o en Mendoza pero que sea pronto contanos donde te encuentra la gente que te escucha en redes donde estás contanos un poco danos unas pistas en Instagram arroba Lucas Bustos García y después acá en Mendoza experiencia trapiche o Sagrada Cocina también por Instagram ahí tienen todos los links si quieren visitarnos hacer reservas o consultarnos o preguntar cualquier cosa estamos siempre en línea abrazo fuerte Lucas abrazo Macu nos vemos pronto un saludo gracias Lucas Bustos un chef un cocinero maravilloso nos estamos yendo esto es el programa la barra de Macu la barra de amigos y la barra porque nos encanta comer en las barras gracias a Gonza Benítez Cruz en la producción no sé si está por ahí en línea te lo te agradezco un abrazo Gonza querido nos vemos la semana que viene dale que tengas una linda semana hablemos y por supuesto Javier Martínez nuestro operador en la base de la radio muchas gracias Javier sigan escuchando Ecomedios AM1220 Ecomedios.com nosotros soy Mazuca Macu Mazuca la semana que viene nos encontramos aquí en esta misma radio en en todo el mundo a través de la web en la barra de Macu muchas gracias y hasta el sábado próximo